Música Venidas, mentiras Yo no sabía que te dejaba en mi espalda Perdiste mi confianza en el dolor que sentía Nunca lo perdonaría que me cuesta que me quería No sé lo que decía Música Venidas, mentiras Yo no sabía que me cuesta 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 que me cu Mi guitarra cambiado, no te salgas tan solo Con el bonito daño que venciste, me fuiste Es lo que me llamo, no te salgas tan solo Con el bonito daño que venciste, me fuiste No te pido, pero no te pido, me fuiste Me llamo, no te pido, me fuiste Me llamo, no te salgas tan solo Con el bonito daño que venciste, me fuiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!